Esto quiere decir que no se ha recaudado realmente lo que se presupuestó en la ley de ingresos. ¿Tú crees que esos pagos se hayan ido para los trabajadores más humildes del ayuntamiento? ¿O hayan sido para el secretario del ayuntamiento, para el presidente, para los propios regidores? Que se agilice la entrega de estos recursos, que son recursos que ya están pactados con la Secretaría de Hacienda. Pues llegó la zona indígena hasta la Zagarpa, a pedir los fertilizantes que ya habían quedado y pues ¿dónde están? ¿Y qué creen que hizo la Zagarpa? ¿Que respondieron con eficiencia y resolvieron el problema? A la media hora ya estaban ahí afuera del Congreso a ver si allí les hacen caso, decía el dirigente de Antorcha Campesina, Martín González. Estamos hoy aquí en el Congreso porque pues allí en Zagarpa no hubo una respuesta satisfactoria, no hubo una respuesta favorable. ¿Me estás oyendo inútil? Donde tampoco hay respuesta, es en el estacionómetro. Se estaciona uno y le echa ahí la... pues no sabe uno si la tarjeta ya o la moneda o qué. Decía la regidora emesista capitalina Mayela Enrique. Ya han visto el problema desde que se adquirieron los nuevos estacionómetros, que es un problema. Y ahorita están instalados muchos y no funcionan, siguen sin funcionar. Esta porquería que no sirve y me la vendieron por americano. Hay un déficit ahorita de más de un millón de pesos que no se recaudó. Pues mientras se les sigue yendo el dinero por el estacionómetro, tampoco hay respuesta favorable en la revisión de las cuentas públicas de los municipios. Dijo el diputado panista Carlos Ruiz, que por ejemplo en Tlahualilo, de repente les pagaron más dinero del que era a ciertos empleados municipales. Y la justificación que da la comisión para aprobar esa cuenta pública, es decir, que pudiera ser que tuviera una autorización posterior, que no observaron los auditorios de la Auditoria Superior del Estado en el momento en que hicieron la revisión y que con eso se justificaría que se hayan hecho pagos por encima de lo acordado en cabildo. Mire, le voy a explicar. Usted tiene que poner 100 pesos aquí. Ah no, pues así cualquiera arregla los problemas. Es que pudiera ser... No, pues facilito. ¿Por qué lo mató? Es que pudiera ser que lo hice en defensa propia. ¿Por qué no pagó sus deudas? Es que pudiera ser que ya las había pagado. ¿Por qué no reconoce al niño? Es que pudiera ser que no es mío. Ah, caray, no, pues ahí sí, quién sabe, tacanijo. ¡Hijo de la fregada! Fíjese que si nos ponemos de acuerdo, nos podría ir muy bien a los dos. Viera que a mí me va muy bien, gracias a Dios. Pero le podría ir mejor. ¿Qué usted piensa, que podría llegar yo a obispo? No se haga, que ya sabe por dónde voy. Pero usted no sabe por dónde vengo.